¿Qué tal amigos de Pasión por la Velocidad? Bienvenidos sean al programa más apasionante del internet, por supuesto hablando de motociclismo deportivo, en este cuarto videoblog de la temporada 2015 en Pasión por la Velocidad, vamos a tener por supuesto la entrevista completa con Edgardo Arzate, director comercial de Yamaha Motor de México, y bueno esta prueba, esta primera toma de contacto que tuvimos con la nueva y renovada Yamaha R1 2015, también tenemos una entrevista con Maxi Gerardo, piloto uruguayo que está compitiendo en el campeonato de la FIMN europeo de Superstock 600 centímetros cúbicos, el análisis de lo que fue el circuito nacional de campeones Superbike, por supuesto los resultados y pues todo lo que aconteció en este tercer round en Tulancingo Hidalgo, y también el extraordinario desempeño y arranque de temporada del piloto venezolano Robertino Pietri en el campeonato español de velocidad que ya también arrancó este pasado fin de semana en Portugal. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal amigos de Pasión por la Velocidad? Estamos con Edgardo Arzate, director comercial de Yamaha Motor de México, bueno antes que nada Edgardo, muchas gracias por la invitación, por la atenta invitación que recibimos, y bueno te doy una premisa para Pasión por la velocidad, siempre bueno ya nuestros amigos y nuestros seguidores cubrimos lo que son las carreras, todo lo que es racing y es la primer prueba de manejo, la primera sensación que tenemos bueno como medio, Pasión por la Velocidad y que mejor que con ustedes y esperemos obviamente que no sea la última, ¿no? Te doy la bienvenida y gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y ojalá que no sea la primera ¿Cuál es la primera sensación? Lo cual da una relación perfecta, lo cual da una relación perfecta o más que perfecta, teniendo menos de un caballo carga menos de un kilogramo de peso de la motocicleta, entonces es una relación muy buena y en ello también incorpora muchos aditamentos de MotoGP, como son las bielas que son de titanio, entonces esto en ninguna otra motocicleta lo tiene, solamente lo tienen las motocicletas de carreras de MotoGP. Ninguna otra motocicleta comercial o de serie, de venta para calle, para el público lo tiene, la R1 lo incorpora de serie, es stock, incorpora también frenos ABS y UVS, sistema de frenado uniforme que te da el frenado perfecto, tanto delantero como trasero y obviamente ABS, ese es el segundo cambio, el tercer cambio importante sería todo el peso, cómo se bajó, la estructura, todo el chasis es de aluminio y un subcuadro de magnesio, entonces esta parte es muy importante y lo mejor de todo y que lo hace incomparable a cualquier otra motocicleta super deportiva, es toda la electrónica, todo el sistema electrónico que contiene nueve diferentes sistemas que el usuario, el piloto puede ir habilitando como él quiere manejar la motocicleta. Lo que nos llamó mucho la atención fue el sistema que bueno, evita que tú derrapes y por ende pierdas obviamente tracción y sobre todo que tengas una caída en una curva pronunciada ya sea en la calle, en la pista o en la carretera. Sí, el slide control system es el sistema de antiderrape y que prácticamente tiene tres modalidades seleccionadas por el piloto y que lo que hace prácticamente es que detecta la fuerza que lleva la llanta delantera y la que lleva la llanta trasera y si alguna de ellas va desajustada, alguna de las dos llantas, manda una información el IMU al EQ, que es la computadora de la motocicleta, para pedirle al motor que reduzca la potencia en la llanta que necesita reducir la potencia o aumentarla, dependiendo como sea. Para nivelar, ¿no? Para tener una total tracción en la moto. Te voy a comprometer un poquito, Edgardo. ¿Habrá un apoyo de Yamaha Motor de México para un piloto o dos pilotos con esta nueva R1? Actualmente como el campeonato ya ha empezado y estamos en la serie 600, estamos apoyando dos pilotos posiblemente para el próximo año, todavía no lo tenemos estudiado, pero pudiera ser que el próximo año podríamos tener también un piloto en la categoría de mil centímetros cúbicos. Pues excelente amigos de Pasión por la Velocidad, ahí te encargamos la exclusiva, pero bueno, gracias por la invitación, tuvimos la experiencia de manejar tanto la 2014, creo fue la que nos tocó y obviamente esta preciosura 2015, pues muchas gracias y esperemos obviamente estar en otra ocasión con ustedes, con otras pruebas de manejo y bueno, también probamos algunas otras motocicletas. La que ya yo había visto en internet y me dejó una sensación visual extraordinaria fue la 09, pero también está la 0700. Menciónanos un poquito de esas dos motos que son muy de street, muy del diario y sobre todo que te hace ser más rápido, más eficaz a la hora de trasladarse y más en una ciudad como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, con el tráfico, que bueno, siempre nosotros lo hemos dicho, la solución para el tráfico en las grandes ciudades es andar en dos ruedas, andar en moto. Sí, efectivamente lo que hicimos en esta ocasión fue el lanzamiento tanto de R1 como de la FJ09. FJ09 hereda toda la tecnología y el motor de la serie MT, la serie MT, el Master of Torque, que fue lanzado el año pasado en Japón y que tenemos aquí en México tanto FZ07, una motocicleta de 700 centímetros cúbicos, tenemos también la FZ09, una motocicleta de 900 centímetros cúbicos y ahora FJ09, que es una motocicleta también de 900 centímetros cúbicos de turismo deportivo. Las dos primeras que mencioné son más de street, más de calle, más para el uso diario. Son motocicletas muy ligeras y como dice su nombre, vienen del Master of Torque, tienen mucho torque, que permiten en tres diferentes tipos de manejo poder seleccionar por el piloto qué quiere. Si quiere todos los caballos de fuerza y todo el torque en la motocicleta, un modo donde solamente se den todos los caballos de fuerza y se delimite el torque o viceversa, que se den todo el torque y se delimiten los caballos. Esto para los diferentes caminos en los que puedes entrar. Entonces es una motocicleta muy divertida para calle, para cualquier tipo de terreno que la puedes utilizar por los diferentes tipos de manejo que te permite la motocicleta. Bueno, y ya por último, y se nos estaba pasando, hay un kit especial para los primeros 50 clientes que compren la R1. Coméntanos rápidamente este kit. Sí, efectivamente tenemos un regalo especial para los primeros 50 compradores de R1, que es un kit que consiste en el reloj TW Steel, que es el reloj oficial de Yamaha. Y estamos dando obviamente el de Valentino, cuál otro más podíamos dar. También estamos otorgando aquí un libro que es todo un memorial de MotoGP, tanto de nuestro piloto Jorge Lorenzo como obviamente Valentino Rossi. Y todavía mejor, los 10 primeros compradores se llevan libro autografiado por Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. ¡Ojo! Ya está disponible este R1, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya está disponible en los distribuidores autorizados Yamaha. Gracias, Edgardo. No, gracias a ti. Gracias. Amigas y amigos de Pasión por la Velocidad, síganos en las redes sociales. Recuerden YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus y por supuesto nuestra página web pasiónporlavelocidad.com. Todos los días estamos publicando mucha información, no solo de motociclismo deportivo, también de automovilismo deportivo, en general de todo lo que es el deporte motor. Denle like a nuestra página de Facebook que tenemos aquí atrás, Pasión por la Velocidad. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y bueno, al suscribirse, cada vez que subamos un video, les va a llegar un correo electrónico, un link para que lo puedan ver inmediatamente. Y por supuesto, cada semana este videoblog con el análisis del motociclismo tanto nacional mexicano, por supuesto latinoamericano, y el seguimiento puntual con todos los pilotos que nos representan, todos los pilotos latinoamericanos que nos representan en el extranjero. Y quiero agradecer mucho al buen José Sánchez, un piloto que está entrenando todos los días en Sierra Esmeralda y en la base de Lorenzo Competition en México, dirigida por el buen Jorge Pérez, el español Jorge Pérez, y bueno, que nos ayudó por ahí con alguna de las tomas, en donde también tuvimos la fortuna de probar algunos otros tres modelos de Yamaha. En nuestra página web vamos a estar subiendo algunas notas, algunas fichas técnicas de los modelos de Yamaha, como fue el caso de la FJ09, esta nueva moto doble propósito, bastante interesante, bueno, por ahí están pendientes en nuestra página web, por supuesto en nuestro Twitter, arroba pasión velocidad, por ahí subimos mucha información, y bueno, José Sánchez, también tuvimos la fortuna de probar el modelo anterior, que por ahí también ustedes ya están viendo, de la Yamaha R1 2014 a la nueva Yamaha R1 2015, que realmente cambia por completo, y bueno, nuevamente el agradecimiento a Yamaha Motor de México, y por supuesto, más adelante vamos a tener en futuros programas, en transcurso del año, pues, la atenta invitación y más pruebas de manejo, o tomas de contacto con los modelos de Yamaha, y bueno, también estamos abiertos para las demás marcas de motocicletas, que bueno, aquí este espacio es para ello, para difundir el motociclismo deportivo, para difundir la industria, y el uso responsable de las dos ruedas, la solución para el tráfico en las grandes ciudades, es el uso responsable de la motocicleta, como la gran solución para el tráfico, y bueno amigos, tenemos mucha más información en Pasión por la Velocidad, vamos a esta entrevista que le hicimos a Maxi Gerardo, piloto uruguayo, que compite en el fin europeo de Superstock 600 centímetros cúbicos. Tenemos en la línea de Pasión por la Velocidad, a Maxi Gerardo, piloto uruguayo, que tiene su primera participación en el motociclismo europeo, Maxi, te saludo, te doy la bienvenida a este espacio de Pasión por la Velocidad, hasta España, pues coméntanos, ¿cómo empezaste en el motociclismo de velocidad? En este caso en tu país, en Uruguay, también en Argentina, y bueno, ya después tu paso por Europa, te saludo Maxi. Hola, bueno, sí, empecé a correr en Uruguay, en el 2008 empecé a correr en velocidad, participaba del campeonato nacional de motocross, y bueno, ya en el 2009 pudimos hacer el primer campeonato en Argentina, quedando segundo, la categoría 250, y bueno, de allí hasta el año pasado, estuvimos participando en el campeonato argentino, en el 2010 pude salir campeón, y en el 2011 la categoría 250, en el 2012 ya pasé al 600 Supersport, con un cuarto puesto el primer año, en el 2013 quedé tercero en el campeonato, y bueno, el año pasado, en el 2014, pude salir campeón en Argentina, Brasil, y Uruguay, y este año ya se nos dio la oportunidad de venir a hacer un campeonato completo aquí en Europa, en este caso es el campeonato de Superstock 600 en el mundial de Superbike, que la verdad que este año estaba muy competitiva, la categoría creció muchísimo, y bueno, le vamos a tener que seguir acostumbrándonos al campeonato, afianzándonos mejor con la moto, que es una moto totalmente nueva para mí, es un Honda, yo estaba venida de correr todos los años con un Yamaha, así que bueno, esperamos seguir mejorando en lo que queda del año. Tan solo cuatro años, cuatro temporadas, con máquinas de 600 centímetros cúbicos, y ya tu paso en un campeonato, como bien lo dices, sumamente competitivo, simplemente en la última carrera que tuviste en ASEM, fueron 40 pilotos, y terminaste en la clasificación en el puesto número 15, con el décimo quinto mejor lugar, mejor tiempo, eso habla muy bien de ti, y a la rápida adaptación que mencionas, son tres cosas, una, la adaptación a los circuitos, como tú, qué mejor que tú lo sabes, circuitos enormemente diferentes, a lo que tenemos en América Latina, a la moto, y al equipo, coméntanos esa adaptación, que has tenido, este gran salto, que has estado experimentando, Maxi. Sí, sabíamos que teníamos que llegar, y adaptarnos lo más rápido posible, para ser competitivos, como vos decís, hay mucha diferencia en los circuitos, son totalmente diferentes, tenés que acostumbrarte, a que acá podés pasar por arriba de los pianos, y no te va a pasar nada, después, los competidores son todos muy competitivos, te luchan la posición hasta el último instante, y bueno, de a poco, nos vamos acostumbrando, a esto, que es todo muy nuevo, y en carrera a carrera, vamos mejorando, ya de Aragona, a ASEM, pudimos hacer un avance, bastante importante, y bueno, ahora, tenemos la carrera de Imola, dentro de 15 días, que esperemos seguir mejorando. Así es, en Imola, el segundo fin de semana, del mes de mayo, haznos un pequeño resumen, de lo que fue tu primera fecha, del campeonato europeo, de la fin de Superstock, 600 centímetros cúbicos en Aragón, y después, pues tu lamentable caída, cuando venías ahí peleando, por, pues meterte al top 10, estabas peleando entre la posición 15, 12, en la carrera, en esta última carrera en ASEM. Sí, la primera carrera, Zayamo, que iba a ser muy complicada, porque ya se había visto la clasificación, que habían 20 motos en 2 segundos, iba a ser una carrera muy peleada, muy difícil, y bueno, así lo fue, pude hacer una buena clasificación, también en Aragón, quedando en el puesto 15, al igual que en ASEM, pero en la carrera, tuve un toque con otro piloto, y me fui al piso, no la pude terminar, pero bueno, ya en ASEM, sabíamos que teníamos un poco mejor de ritmo, en la clasificación, también quedé 15, y en la carrera, venía peleando con un pelotón, de 4 o 5 pilotos, con un buen ritmo, y bueno, tuve la mala suerte, de que se venía una curva bastante trabada, se me fue adelante la moto, y me fui al piso, pero sin consecuencias, y sabiendo que teníamos un mejor ritmo, que la carrera pasada. ¿Has estado entrenando, o bueno, más bien vas a estar entrenando, de cara a esta próxima fecha de inmola, que estás entrenando, cuál es tu preparación, entre carrera y carrera Maxi? Sí, estamos viendo, a ver si se puede conseguir un entrenamiento, antes de la próxima fecha de inmola, porque los calendarios son muy apretados, y el equipo tampoco hace muchos entrenamientos, con la moto, pero bueno, le estamos buscando la vuelta, y viendo de andar la mayor, lo mayor que se pueda en la moto, así que bueno, ahora a pensar en la carrera de inmola, y seguir preparándonos. Oye, pues muchísimas gracias Maxi, por esta entrevista, para Pasión por la Velocidad, por supuesto, bueno, te van a ver, y a escuchar, a través de la magia del internet, en nuestra página web, pasiónporlavelocidad.com, por supuesto el Facebook, le vamos a postear nuestro video blog, no es nuestro, es de todo el motociclismo deportivo, y de todos los pilotos latinoamericanos, que bueno, siempre les estamos dando seguimiento, y difusión, a todos los que nos representan, fuera de América Latina. Maxi, muchas gracias, esperemos que bueno, después de las carreras, pos carrera, bueno, tengamos esta línea de comunicación, contigo, para dar a conocer, bueno, cómo te fue, cómo te está yendo, en las próximas carreras, y sabemos que pronto, va a venir, un extraordinario resultado, por supuesto, peleando, dentro de los 15, 10 primeros lugares, y tus primeros puntos, en este campeonato europeo, de la fin de Superstock. Bueno, muchas gracias por la entrevista, y dejame agradecer a todos los que hicieron posible, que este año yo esté acá, al Banco de Seguro del Estado, a Motul, a BH Automóviles, a Abel Helmen, y a todos los que hicieron posible esta oportunidad, si nos puede repetir los últimos tres, después de Motul, se cortó un poquito, Maxi, para que esté bien claro, BH Automóviles, Bel Helmen, y a toda mi familia, y a toda mi familia y amigos. Excelente, Maxi, pues muchísimas gracias, buenas noches para allá, a ti, que te encuentras en España, y bueno, nos estaremos comunicando, las próximas semanas, para hacer un recuento, de las próximas dos carreras, que vienen, en el campeonato, europeo, de la fin, gracias, Maxi. Gracias, un saludo. Bueno, que la fuerza, lo acompañe a Maxi Gerardo, por supuesto, vamos a tener el seguimiento, de los demás pilotos, recuerden, en el programa, de la semana pasada, que ustedes pueden ver, en nuestro Facebook, en nuestra página de internet, y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Pasión por la Velocidad, entrevistamos a Ezequiel Iturriós, también otro, joven promesa, y sobre todo, una futura promesa, muy latente, en el campeonato, mundial de super sport, también grabamos, una entrevista, con Tommy Puerta, pero bueno, lamentablemente, ahí con la falla, del internet, el audio, y sobre todo, la imagen de él, pues no salió, del todo bien, vamos a tratar, de volverlo a hacer, por supuesto, las próximas semanas, para que estén pendientes, y bueno, una disculpa también, al buen Tommy Puerta, que él está compitiendo, en el campeonato, de Estados Unidos, en el Moto América, en donde ya, en años anteriores, bueno, ha logrado, campeonatos, victorias, muchos podios, y por supuesto, bueno, lo vamos a estar, siguiendo muy de cerca, como lo hemos hecho, desde el 2010, que está compitiendo, en el AMA Pro Road Racing, en Estados Unidos, y desde el 2007, nosotros estamos, siguiendo, al campeonato, número uno, de los Estados Unidos, que ahora ya, cambia de nombre, este año, el Moto América, que también ya, lo hemos comentado, en este espacio, vamos al arranque, del campeonato español, de velocidad, sin duda alguna, el campeonato nacional, más importante, con la mejor proyección, y sobre todo, con la mayor competitividad, que hay, en todo el mundo, el campeonato español, de velocidad, en donde tenemos, presencia de Venezuela, con Robertino Pietri, que bueno, este pasado fin de semana, en el arranque, del campeonato, en Portugal, obtuvo dos terceros lugares, en la máxima categoría, la Superbike, que ya ahora, para este año, el campeonato español, de velocidad, pues, cambia un poco, la normativa, en Moto 3, se considera, un campeonato, Junior World Championship, Moto 2, se considera, un campeonato europeo, y el campeonato, y la categoría, Superbike, también, un campeonato europeo, todos estos, avalados, por la máxima autoridad, del motociclismo, deportivo, en el mundo, la FIM, Federación Internacional, de Motociclismo, y, va a dar mucho, de que hablar, por supuesto, el campeonato español, de velocidad, tenemos por ahí, algunas imágenes, y por supuesto, bueno, este doble, tercer lugar, por parte de, Robertino Pietri, sin duda alguna, más adelante, seguramente, vamos a tener, una entrevista, con Robertino Pietri, nosotros tenemos ahí, contacto con él, también un piloto, que viene, de Estados Unidos, lo conocimos, en el 2007, la primera vez, que fuimos por ahí, a Estados Unidos, con la invitación, del piloto mexicano, Dirk Sánchez, en Road Atlanta, por ahí estaba corriendo, Robertino Pietri, después tuvo un paso, desafortunado, no le fue, nada bien, en el campeonato, de Moto 2, hace algunos años, y ya desde el año pasado, sólido, en este, en este campeonato, español, de velocidad, en la categoría, Superbike, con el equipo, Stratos, que por cierto, bueno, chequen, pasión, por la velocidad, punto com, ahí seguimos, tenemos, la cobertura completa, del campeonato español, de velocidad, y por supuesto, la nota, y los comentarios, de Robertino Pietri, de esta primera fecha, y en este último, segmento, de pasión, por la velocidad, quiero agradecer, infinitamente, a Don Faustino Rodríguez, que bueno, hay mucha gente, que yo lo he comentado, gracias, a Don Faustino Rodríguez, su servidor, Francisco Espinosa, narra, el motociclismo, de velocidad mexicano, y bueno, me ha abierto las puertas, pues para grabar, una infinidad, de campeonatos, tanto nacionales, como internacionales, el último, evento internacional, que narramos, fue el campeonato mundial, de super enduro, en Guadalajara, Jalisco, en el mes, de febrero, y bueno, muy seguramente, el próximo año, también vamos a tener, la atenta invitación, por parte de Ochoa Sports, quien es la organización, que trae, al campeonato mundial, de super enduro, a México, y bueno, este pasado fin de semana, regresamos después de, un año aproximadamente, que bueno, el año pasado, por diversas situaciones, no pudimos narrar, el superbike, principalmente, en las últimas carreras, por algunos otros compromisos, y bueno, que su servidor, Francisco Espinosa, inició, en el circuito nacional, de campeones, superbike, en el 2007, el último fin de semana, del mes de septiembre, una carrera, en San Luis Potosí, en el autódromo, del parque Tangamanga, en número dos, y bueno, de ahí, pues obviamente, hemos narrado, supermoto, todo lo que es velocidad, un par de carreras, de motocross, y bueno, algunos eventos, como el Salón Internacional, de la Motocicleta México, con el, con el Enduro Indoor, organizado, en primera instancia, por Francois, de Road, después, por la familia, de la Grange, de LG MotoArt, y bueno, algunos, otros eventos, importantes, en el motociclismo, mexicano, y regresamos, al circuito nacional, de campeones, superbike, en esta tercera ronda, en el autódromo, Bosques del Ángel, en Tulancingo, Hidalgo, un autódromo, bastante bonito, con una característica, bien interesante, lleno de bosque, subidas, bajadas, un autódromo, pequeño, de un kilómetro, aproximadamente, o poco más de un kilómetro, y bueno, las acciones, estuvieron bastante interesantes, en la categoría, 150, y 125 centímetros cúbicos, los hermanos Segura, Alberto, y Antonio, dominaron la carrera, Antonio Poleman, de la categoría, del equipo Nitro Racing Team, y bueno, lamentablemente, por ahí, se le apagó su moto, en la arrancada, se fueron todos, adelante de él, y bueno, empezó la remontada, y cerró, a tan solo, .069 milésimas, en el segundo lugar, por detrás de su hermano, Alberto, Julián Jiménez, cierra, en el tercer lugar, en la carrera, de la categoría principiantes, Cristian, el Oriaga, con extraordinaria, carrera, gana, seguido por Cristian Macías, y, Javier García, mientras, que en la división, novatos, 600 centímetros cúbicos, Gerardo Olvera, de Lalo Motos, por cierto, un fan, de Pasión por la Velocidad, y nos dijo que, le encantó, este videoblog, muchas gracias, Gerardo Olvera, Alfonso Benitas, y Cristian Macías, cierran, el podio, de vencedores, mientras que, en la mil, centímetros cúbicos, novatos, y principiantes, Jonathan Castillo, Darío Carrillo, y, por ahí, el buen Leo, el famosísimo, Dommerman, que venía con, Víctor Hugo Mancera, finaliza, en el tercer lugar, de esta, competitiva categoría, en la división intermedios, duelazo, eh, entre, Josmar de la Rosa, y Scott Najera, vaya duelo, que traen estos dos, eh, chicos, Scott Najera, gana, la competencia, en el último, centímetro, de la carrera, con una, diferencia, de punto cero, dieciséis milésimas, de segundo, sobre, Josmar de la Rosa, Edwin Villafranco, finaliza, en el tercer lugar, con Julio Melchor, y Carlos Viña Nueva, dentro de los cinco, primeros lugares, de la competencia, mientras que, en la libre, intermedios de expertos, toda institución, del motociclismo, de velocidad, de nuestro país, Benjamín, el chunga Pérez, eh, se lleva la victoria, eh, con tremenda facilidad, el chunga, ya, poco más de veinticinco años, eh, en el motociclismo, de velocidad mexicano, sin duda alguna, como lo hemos, nosotros, eh, lo hemos dicho, cuando estamos narrando sus carreras, toda institución, del motociclismo deportivo, Josmar de la Rosa, ahora le ganó, el segundo lugar, a Scott Najera, en esta libre, intermedios de expertos, bueno, hay pilotos, eh, tanto intermedios, como expertos, con motos, ya sea de seiscientos, o de mil centímetros cúbicos, incluso, algunos novatos, también, tienen acción, en esta, eh, división, que Benjamín, el chunga Pérez, gana, Josmar de la Rosa, también con una diferencia mínima, sobre Scott Najera, cierran los tres primeros lugares, de esta categoría, si quieren, algunas imágenes, obviamente dicen, bueno, Panchito, ¿por qué no presentaste algunas imágenes? No tuvimos tiempo de grabar, aparte que estaban ahí nuestros amigos de Motor Racing TV, síganlos, por supuesto, en Televisión Alternativa punto TV, todos los jueves a las diez de la noche, tienen su programa, ellos grabaron, y van a tener, bueno, un análisis, hicieron entrevistas, así es que síganlos, eh, eh, Televisión Alternativa punto TV, por supuesto, nosotros vamos a, a, por ahí, a poner nuestro Facebook, de Pasión por la Velocidad, eh, el enlace, donde, bueno, pueden ver su programa, completo de nuestros amigos de Motor Racing punto TV, en donde, por cierto, también tenemos participación, otro saludo también para nuestros amigos de Motorreando, todos los lunes, a partir de las ocho y media, nueve de la noche, hasta que el cuerpo aguante, a veces cierran hasta las doce de la noche, doce y media, once, eh, también ahí con buena charla y buen cotorreo con nuestros amigos de Motorreando, síganlos en YouTube Motorreando o en su página web Motorreando punto TV, nos vemos y nos escuchamos amigos de Pasión por la Velocidad, eh, la próxima semana en este videoblog, espero sus comentarios, recuerden, la línea de comunicación está abierta, comunicación arroba pasión por la velocidad punto com, y por supuesto, en todas las redes sociales, y nos despedimos con este video, eh, de la Yamaha R1. y nos vemos en el video. ¡Qué increíble control! ¡Brilliant! La bike y la rider son conectados como uno. ¡Vamos a la entrada y velocidad de la Yamaha! ¡Vamos a la aceleración de la distraña y escucha la hermosa sonora! ¡No hay nada así! La bike realmente leaps de las casas. La tecnología de Yamaha parece que es un parco más adelante de la competencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!